Entre Sierra y Sierra De un campito a otro solo tres años Miedos y dolores, risas de antaño Y los corazones no se abandonan Cambian los paisajes, viajan las horas Y sin saberlo sos la más fuerte Atravesamos tras que se puede Ser lo que querramos ser Girar los soles pa' sentirnos bien Nada será igual, todo empezó de nuevo Sin imaginarlo nos estamos viendo Guarda con callar, descuidar lo bello De nuevo paraje en este largo trecho Y sin saberlo será mi espalda Recostaré tu ejemplo en mis mañas Para volver a nacer Con mi voz cerca como debe ser Y sin saberlo sos la más fuerte Atravesamos tras que se puede Ser lo que querramos ser Girar los soles pa' sentirnos bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!